El racismo es una de las peores formas de discriminación, de exclusión, de humillación, de segregación. Y el racismo está incrustado en la cultura política de casi todos los países, no sólo de los países que tienen población negra, mestiza, mulata. El racismo está incrustado en las instituciones y se reproduce cotidianamente en un conjunto de prácticas que tienden a volverse invisibles, por lo menos para los que no se creen racistas, pero muy visibles, produciendo sufrimiento, dolor y exclusión en millones de seres humanos todos los días. Hoy, en Brasil, se festeja el Día de la Conciencia Negra. Y como el Día de la Conciencia Negra no es un día cualquiera, es, como todos los días del año, el Día de la Lucha contra el Racismo, queremos aquí, con la presencia de algunas compañeras y compañeras y compañeras del Movimiento Negro, realizar un pequeño momento en homenaje a las luchas contra el racismo que se producen todos los días en América Latina y en el mundo. Invito a Nilma Limo Gómez y a un conjunto de compañeros y compañeras que nos acompañarán a este momento. ¡Buenas tardes! ¡Ih, fue fraco! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! No Brasil, como Pablo Gentili acabou de decir, comemora-se hoy el Día Nacional de la Consciencia Negra, día 20 de novembro, día que se comemora a muerte de Zumbi dos Palmares, un herrero en solo brasileño que construyó una verdadera república libre durante el periodo de la escravidión. En este encuentro da Claxo, pensando que estamos aquí nos debruzando, discutiendo el pensamiento crítico, sabiendo que el racismo es un fenómeno que está en el mundo todo y que invisibiliza la cultura, los conocimientos, la política y los cuerpos negros. ¡Nos queríamos llamar aquí en la frente muy rápidamente los pesquisadores y las pesquisadoras negros y negras que aquí están, africanos, brasileños, que puedan se levantar y venir aquí y ser visibilizados en esta conferencia. Por favor, con mucha rapidez, pesquisadores y pesquisadoras, brasileños, africanos, latinoamericanos, negros y negras, que puedan subir para que estos cuerpos sejam visibilizados en esta conferencia. Jogo rápido, como decimos en Brasil. Enquanto vamos subiendo palmares, esta experiencia de libertação existiu no Brasil de 1590 a 1695. Mas no es solamente Zumbi, este guerrero que nos comemoramos, mas también las mujeres guerreras negras, Aqualtune, mãe de Zumbi dos Palmares, Dandara, compañera de Zumbi dos Palmares, mujeres guerreras que también construyeron la lucha por libertad, africanos, latinoamericanos, europeos, negros y negras, que puedan estar aquí en este momento visibilizando estos cuerpos. Y ahí, algunas palabras rápidas, tenemos el Jason, que va a hablar para nosotros un poco de la experiencia de Europa. Jason. Hola. Jason. Mi nombre es Jason Fernando García López, soy afrocolombiano y afroespañol, pertenezco a la comunidad africana y afrodescendente de España, que lleva décadas luchando por el reconocimiento de la comunidad en el Estado español. No me puedo dejar pasar este momento sin recordar a todas las asesinadas por el racismo institucional y social, por todas las muertes provocadas en la frontera sur española, por todas las muertes que son provocadas por el racismo en las diferentes sociedades. También quiero aprovechar este momento para saludar a la comunidad afro-argentina que lleva décadas luchando por el reconocimiento de sus realidades. Un abrazo a los hermanos afro-argentinos. Reparación histórica para la comunidad afro-argentina. Buenas tardes. Mi nombre es Kakosi. Yo soy congolés. Soy de la República Democrática del Congo, pero viví mucho tiempo en México, estudié en México, en una universidad pública, en la UNAM. Y hoy soy profesor de la Universidad Federal de Integración Latinoamericana, la UNILA, Universidad Pubblica creada por LULA. LULA LIVRE Lula libre 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 Esto Madre del presente Sí Sí Eso no Lula libre Lula libre Lula libre Sí Eso es importante para mí porque como congolés estudié en la UNAM En México es una universidad pública Hoy estoy dando clases en la universidad pública en Brasil Entonces hoy la conciencia negra es eso Vamos a ver a gente como Franz Fanon Steve Pico que lucharon para un mundo negro mejor Franz Fanon va a ir a la guerra en Argelia porque la conciencia negra no es sólo para negros africanos nos hicieron negros en África yo no era negro cuando crucé el Atlántico llego a México me dicen que soy negro en África nadie me llamaba negro yo soy Bembe soy de la etnia Bembe llego a las Américas ya soy negro sí entonces hay una conciencia hay un devenir negro del mundo y hay que pensarlo ¿no? cómo estamos insertados en el sistema como negros bueno les quería dejar esto con la idea de dos pensadores negros uno afrocaribeño Franz Fanon que luchó en Argelia y otro Steve Pico en Sudáfrica también luchó contra la segregación del apartheid y son los ejemplos para seguir muchas gracias por estar aquí por compartir con nosotros Hola Buenas tardes a todas y a todos yo soy Roberta Gondín soy profesora pesquisadora de la Fundación Oswaldo Cruz del Brasil y trabajo despacito y trabajo con salud pública y les convoco a todos para sermos todos sensación muy atentos para todas las expresiones del racismo desde el racismo estructural racismo institucional hasta el racismo del cotidiano el racismo que contamina y que podrida todas las relaciones y eso es importante para la salud porque a nosotros no basta no sermos racistas tenemos que ser antirracistas y sermos antirracistas significa nosotros profesionales de salud cuando miramos a alguien algún otro profesional que da un cuidado diferenciado un poco menos cuidadoso para las mujeres negras que van la maternidad que se pueda hacer algo diferente para que no tengamos racismo en la salud es eso y lo más importante que no invisibilizamos los procesos de racismo en nuestro cotidiano gracias hola buenas tardes buenas tardes a cada 23 minutos un joven de la de la de la de la de la 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 voz de mi hija recolhe todas nuestras voces, recolhe en sí las voces mudas caladas, engasgadas en las gargantas. La voz de mi hija recolhe en sí la palabra y el acto, el hoy, el hoy, el ahora. La voz de mi hija se hará escuchar la ressonancia, el eco de la vida a la libertad. Es eso, gente. No vamos calar. Y yo quería pedir a ustedes todos, con este mote de pensamiento crítico, que parem de nos matar. Las nuestras vidas importan. Nosotros no podemos continuar siendo la excepción que confirma la regra. Muchas gracias. La voz de mi hija recolhida. La voz de mi hija recolhida. La voz de mi hija recolhida. Yo no tengo como me pintar de blanco para salir a la calle hoy en Brasil. Yo tenía vergüenza hoy de pegar esta bandeira porque ella se convirtió sinónimo. Pero, junto con mis hermanos, yo no tengo, no. Nos vamos ser la resistencia. ¿Vosís que van a Brasil, a las ferias de vacaciones, a disfrutar las playas? Observen, porque mucha gente no sabe que hay o nos importa. Y pergúntense, ¿por qué no hay negros acá en Argentina? Questionen, busquen la historia y vamos a saber lo que pasó acá. Gracias. Teresa. 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 Yo soy Teresa Cruz de Silva y venho de Moçambique. A nuestra luta contra el racismo fue también una luta por la independencia del país, porque fomos colonizados por Portugal. Y por eso me siento muy honrada de estar aquí hoy, a compartir con todos los amigos y amigas que están aquí presentes, porque la lucha contra el racismo es una lucha de todos nosotros. En África también existe racismo, el racismo con varias facetas, puede ser el cultural, puede ser el de clase, tiene diversas formas. Por tanto, luchar contra el racismo es una lucha de todos nosotros, la lucha continúa, la victoria es cierta. Gracias Teresa. Entonces, muchas gracias. Estos corpos aquí representan muchos otros corpos de América Latina y del mundo. Entonces, vamos a fechar diciendo Zumbi, presente. Zumbi, presente. Dandara, presente. Marielle, presente. Todos contra el racismo y por la democracia. Muchas gracias. Lula libre. 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 Gracias.